¡Principa! ¡Principa! Todo el universo conspira a mi favor Esta noche solo somos tú y yo Viajo a las estrellas, van a andar por vos Tengo fuego en mi corazón Siento que me quemas cuando tú me besas Creo que me muero si no estoy con vos Cuando te acaricio tu piel me envenena Que dulce condena cargo por tu amor Tiro alrededor de tu corazón Si no estoy con vos Muero por tu amor Oh 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 Tú me besas, creo que me muero si no estoy con vos Cuando te acarició tu piel me envenena Que no se condena a cargo por tu amor Tiro alrededor de tu corazón Si no estoy con vos, muero por tu amor Quiero bailar, quiero cantar Esa alegría lo que quiero regalar Quiero bailar, quiero cantar Que todo el mundo se divierta sin parar Que todo el mundo canta y baile esta canción Quiero reírme hasta que salga el sol Que todo el mundo canta y baile esta canción Quiero reírme hasta que salga el sol Que todo el mundo canta y baile esta canción Que todo el mundo canta y baile esta canción